oye abuela si mi hijo que paso hoy me puedes contar un poco más de mi papá ya que nunca lo conocí en nada entonces quieres saber de tu papá va primero antes que nada siempre fue el influencer de la generación de todos el más famoso famosísimo por eso le dicen el famoso christian marquez de ahí pues mira te digo la verdad le gusta va a salir un chingo pero pues cuando es un chingo más como un buen cuando no va hueco como que buen demasiado de ahí pues siempre fue como buena onda y carismático y le gustaba platicar con la gente de hacer amigos lo normal de un adolescente cuándo nació buena pregunta ya que todos le están diciendo cuándo naciste cuándo es el cumpleaños pues mira aquí está tu padre nació el 16 de febrero 2001 period ya no pregunten ahí está ah y es un chingo de desmadre por todo cancún y pues sí ah y aparte de eso vive en cancún ahí está méxico pero nació en brooklyn new york new york brooklyn pero allá como que no era tanto de que así de que no era tan carismático y ya pues aquí ya como que él agarró la onda y así el flow de ahí es súper famoso en youtube o sea neta es casi casi bro de PewDiePie o sea neta son súper bros y así aparte es un cantante aparte de cantante hace películas aparte de ser famoso cantante películas es actor instagram famous youtube famous tiktok famous tómalo 300 mil boom tiktok pero aparte de eso le gustaba mucho hacer este videos en youtube pero aparte de eso él te quiso siempre decir una cosa más yo siempre fui tu padre nah pero ya dejando eso atrás este sí pues me gusta mucho salir y pues ahí están videos porque pues la verdad o sea nunca los guardo ni nada entonces pues dije miren lo voy a guardar y lo voy a poner en youtube y así y pues ahí está para mí está chido ver de esos videos otra vez ya que en la cuarentena no he visto nadie 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 pero este dejando eso atrás si estoy haciendo un canal de youtube y así si bajan en mi canal a mis videos este ya había hecho un introducción pero lo hice súper chafa o sea literal agarré mi teléfono y dije no pues ya agarré yo sé estoy hablando en inglés y español bye bye y ya estaba salida así lo subí pero esta ya lo voy a guitarra le pongo música y así transiciones y así y pues bonito y ya ya voy a empezar a hacer más videos más seguidos más contenido para ustedes mis chiquibis y voy a tratar de estar subiendo como dos o tres veces a la semana para que ya podamos agarrar la onda y así porque la verdad no me estoy enfocando tanto en youtube pero quiero enfocarme más este y ya eso es todo lo que quise decir si tienen alguna recomendación de un video que puedo hacer déjenlo en el comentario please y este para que ya pueda hacer más contenido para ustedes lo que ustedes quieren ver y ya eso es todo lo que quise decir espero que les guste mi canal este voy a estar subiendo más cosas para que ya este pues para que ya tenga más contexto de mí y pues de como soy síganme en mi instagram mi tiktok y ya period y ya básicamente es todo lo que quise decir este espero que les gustó el video espero les guste la historia la historia les veo en la próxima bye guys